Vamos con la danza, esta es la danza de la música original de las cuadrillas de Nueva Generación. Esta es una tradición donde año con año en Santiago Tilacomo se lleva a cabo. Hoy estamos acá en Los Reyes La Paz, donde hemos sido invitados por estos camaradas. Los Reyes La Paz 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 Esta es como cada una de las danzas de la cuadrilla. Esta es la otra danza, música original de las cuadrillas. De la tradición de Día de Muertos de Santiago Tilacomo, Oaxaca. Ahora la cuadrilla de Nueva Generación muestra algo de lo que es la tradición de Santiago Tilacomo. Esta es la danza, música original de los Reyes La Paz. Estos son los famosos cachudos. Estos son los famosos cachudos. Estos son los famosos Está un poco modificado Porque el paso original Así no es Pero vamos a seguir disfrutando De la danza de las cuadrillas De las mascaritas A ver si alguien está conectado Por allá A ver si pueden comentar Que les parece Estamos acá por La Paz La cuadrilla de No es un generación Desde el antiguo Tiene un generación Como es acá Que es en la acta De presencia De la danza No es un generación Esa es la diversión La diversión De las cachorras Y notes La musica La camisa advierta ¿Qué pasa cuando moleras? 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 ¿Qué pasa cuando moleras?